¡Vamos! ¡Vendedor de raspado, chaseo, escritor, no se puse bien de eso! ¡Administrador de UAH! ¡Mandadero! ¡Vendedor de marido! ¡Acordionero! ¡Serenateo! ¡Fotógrafo y autismo! ¡Consolador de legendarias! ¡Satistán! ¡Boceador de periódicos! ¡Vendedor de tintos! ¡Yandero! ¡Mecánico o empalmador! ¡Puede vivir! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡No lo entiendo! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No entiendo! ¡Salten! ¡No, no, no! ¡No lo entiendo! ¡Saten! ¡Enas pérdidas! ¡Pues tray de pointed! ¡Más cómoda! ¡Sage sticking! ¡Ajá! 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 ¡Vamos! ¡Están listos! ¡Listos! i no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!